El contingente militar lo que va es la unidad humanitaria de rescate, una para Guatemala y la otra para Honduras. Cada unidad de estas lleva 30 elementos. Estos elementos lo que van a hacer es hacer rescates, remoción de escombros. Lo que hemos visto que han estado realizando acá en El Salvador, llevan sus equipos, motosierras por ejemplo para cortar árboles y el equipo de rescate para hacer salvamentos también. Así se conforma cada unidad. Pero el total de miembros de la institución que van allá llega a un aproximado de 70 porque se va a establecer un campamento en cada país en el cual la Fuerza Armada va a estarle dando la alimentación a todos los salvadoreños que van, a los del Ministerio de Salud, a los socorristas, a Protección Civil. Gracias por ver el video.